Muy buenas tardes y buenos días en Japón a todas y a todos quienes nos acompañan en este webinar de la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón. Mi nombre es Vania de la Vega Shiota y tengo el honor de presidir esta maravillosa asociación. El día de hoy tenemos un conversatorio con exbecarias de MEXT que estudiaron, fueron formadas en diferentes grados en Japón. Bueno, algunas de ellas aún residen allá, otras están aquí en la Ciudad de México. Lo que hace esta una conversación diversa, tenemos una ponente en Aichi, otra en Kioto, otra en Guadalajara, otra en el Estado de México, otra en Ciudad de México. A todas les doy la más cordial bienvenida y les agradezco sumarse a estos esfuerzos de seguir haciendo que las mujeres brillen. El día de hoy, entonces, vamos a seguir con estas pláticas. Gracias. Hace algunas semanas nos vimos hablando de innovación tecnológica con el equipo de ingenieros que estudian la innovación tecnológica en EMEG. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para las sociedades mexicana y japonesa, que son las mujeres. Las mujeres sobresalen en muchos ámbitos en ambos países y uno de ellos, muy interesante, muy apasionante, es el arte. Entonces, bienvenidos a las personas que se suman a este webinar, en la latitud que sea que nos acompañen, a nuestras ponentes y a nuestras moderadoras. Y, por supuesto, al agregado cultural de la Embajada de Japón en México, señor Tatsuya Sakai, a quien le agradezco muchísimo su presencia y el apoyo que le da siempre a nuestra asociación. Y a quien pido también nos dé sus saludos y su inauguración. Bienvenido, señor Sakai. Sí, muchas gracias. Maestra Baña de la Vega Chiota, presidenta de la AMEG. Distinguidos ponentes, señoras y señores, pues buenos días para Japón y buenas noches para México. Antes que nada, quisiera expresar mi gran aprecio a la Asociación Mexicana de Expeccarios del Japón, AMEG. A su presidenta, ministra Baña de la Vega Chiota, a la ministra Citlaly López y a la licenciada Ana Cristina Alcomedo, por la organización y coordinación de este evento. Es un gusto para mí siempre ver que, pues, la AMEG ha continuado con la importante actividad de tratar temas sobre la situación actual de la mujer y cómo se ha dado su empoderamiento en los diversos sectores donde se desempeña de manera profesional. El webinar de hoy, Mujeres en las Artes, México y Japón, tiene como objetivo dar a conocer la manera en la que las mujeres son representadas en distintos ámbitos de las artes, tanto en México como en Japón. Explora también las mujeres más sobresalientes de artes en ambos países. La temática de este webinar cobra relevancia, no solo por las políticas que los gobiernos de Japón y México han implementado para impulsar la participación de las mujeres en las actividades económicas y productivas, sino por los esfuerzos de las sociedades de ambos países por impulsar creaciones artísticas diversas e inclusivas donde las mujeres juegan un papel fundamental. Hoy escucharemos con atención, como las ponentes, todas las mexicanas formadas en universidades japonesas gracias a la DECA MEX que otorga Mi País, profundizarán sobre este tema para conocer la presencia de las mujeres en diferentes ramos de las artes en México y Japón, y sus principales protagonistas, sus retos, diferencias y similitudes entre ambos países. Debemos fomentar que siga el desarrollo de una sociedad en la que las mujeres asuman posiciones del liderazgo y participen más activamente con sus múltiples habilidades y capacidades en distintos ámbitos, y el arte es un tema muy importante y fundamental en ambas culturas. Espero que la AMER siga impulsando la presencia de sus integrantes para proyectar foros de discusiones sobre temas pertinentes e innovadores para la relación bilateral y la buena relación que existe entre Japón y México. Les deseo éxito en esta actividad y les agradezco su amable atención. Así que, pues nada, declaro inaugurado este webinar tan importante organizado por la AMER, Mujeres en las Artes, México y Japón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sakai. Pues sin más, vamos a dar inicio entonces a este evento. Les pido por favor a quienes nos acompañan que mantengan sus micrófonos cerrados para que nos podamos escuchar bien. Entonces, primero les presento a Citlady López. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y maestra en Desarrollo Económico por la Universidad de Kobe, Japón. Es ex becaria del Ministerio de Educación de Japón. Se ha desarrollado profesionalmente a través de diversas áreas, siendo su primera experiencia en el sector privado en la compañía Cosmo SADCB, una comercializadora de productos perecederos especializados en el mercado de Japón. A su regreso a México, se integró como gerente de logística y compras para la empresa Bujías NGK de México SADCB. Su última incursión en empresa japonesa fue del 2013 al 2014 en Nachi Mexicana, filial de Nachi Fujikoshi, en donde fungió como gerente de operaciones. En la academia, se ha desempeñado por 11 años como profesora de cátedra en la Universidad Nahuac México Sur, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, en la Universidad Iberoamericana y actualmente en la Universidad Nahuac México Norte. Es miembro activo de nuestra asociación, en donde fungió del 2018 al 2021 como coordinadora de asuntos académicos y desde el pasado mes de marzo como directora de relaciones institucionales y coordinadora de temas de equidad de género de esta misma asociación. También es miembro del Consejo Económico del Pacífico para la cooperación del Capítulo México, PEC por sus siglas en inglés. Ha participado en varios foros relacionados con el comercio internacional, negocios internacionales y equidad de género. Para mí también un gusto presentarles a Ana Argumedo, que reside en Japón, en la prefectura de Aichi, y cursa la maestría de estudios de áreas internacionales en la Universidad Nanzan. La propuesta de su proyecto está relacionada a la situación de desigualdad social actual, comparando México y Japón desde una perspectiva social y cultural. Es licenciada en Ciencias Políticas Integrales por la Universidad Nanzan, graduada en 2015. Becada por la misma universidad, escribió una tecina por titulación sobre el impacto de las organizaciones no gubernamentales que ejercen en los gobiernos para cambiar sus políticas en términos de derechos humanos. Miembro activo de nuestra AMES desde 2016. Cursó aprobatoriamente en 2016 el Diplomado en Estudios sobre Asia en la UNAM. Trabajó como coordinadora de actividades culturales para la Fundación Japón en México de 2017 a 2018. Después, siguió su relación con la Fundación Japón en otro proyecto de teatro internacional para la Fundación Japón Tokio en 2019. Presentaciones en Lima, Perú y Ciudad de México. Finalizó el Seminario de Literatura Japonesa y Género del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Emparte cursos de español y da pláticas sobre cultura mexicana de manera freelance en Japón, así como realiza trabajos de traducción y corrección de traducciones. Ambas, bienvenidas. Gracias por moderar nuestra actividad el día de hoy. Adelante. Mania, muchas gracias por la presentación. Bueno, agradezco a todos los que nos pudieron acompañar el día de hoy. En otras ocasiones, se nos ha facilitado este medio para compartir experiencias de la vida en Japón o de lo que se ha estudiado en campos de la política y ciencias, que en realidad es muy relevante. Sin embargo, nunca hay que dejar atrás las artes y nuestra agenda de género. También me da mucha emoción saber el interés que existe por conocer distintas disciplinas. El trabajar en la Fundación Japón como coordinadora de actividades culturales me dio la oportunidad de conocer distintos aspectos en las artes, tanto de Japón como en México. Eso me ha hecho reflexionar mucho sobre las similitudes y contrastes que existen entre ambas naciones, ya sea en el arte, en la industria, su planificación y distribución, hasta la expresión como tal, la expresión misma de las obras artísticas y sus contenidos. Un par de ejemplos para imaginar cómo es que las artes tienen impacto entre ambas naciones serían los movimientos artístico-culturales, como el muralismo mexicano, en donde podemos ver claramente la influencia en nuestros murales, el uso de la expresión, colores, además de la exponencialidad de sus obras. A su vez, en últimas décadas, la estética del mono no aware o el budismo zen, así como las tendencias minimalistas de Japón, han tenido gran influencia en distintas áreas de las artes y el diseño, tanto en Europa como en el continente americano. O también podremos hablar de influencias del surrealismo de ambas naciones, entre otras. Como les he mencionado, estos son ejemplos de la diversidad de corrientes artísticas que influencian el arte entre ambas naciones. También podremos mencionar efemérides, como el Día de los Muertos, o tradiciones como el Hanami, la observación de las flores del cerezo. En estos últimos años, ha tenido también un gran impacto en los artistas contemporáneos. Uno de estos ejemplos es la exhibición que se realizó en Tokio, Mekishiko no Shougeki, el impacto de México en las artes. Ocho artistas de distintas disciplinas plásticas y visuales participaron en él. Esta última que mencioné, Kaori Oda, es la última artista, es mujer. Realizó un documental con la temática de cenotes y tradiciones mayas, y ha sido muy bien recibida por el público japonés y el europeo. También aprovecho esta oportunidad para mencionar que el arte guarda un espacio en las agendas de género de los SDGs, ya que va directamente relacionado al empoderamiento de la mujer. Un empoderamiento económico, pero también social. La mujer en los medios, en la educación, etc. Así como desde años atrás, distintas ODA, organismos oficiales, como organismos no gubernamentales, NGO, se encargan de hacer la difusión de la cultura y lenguaje. Como una estrategia de soft power. Y así beneficiar los lazos de amistad y confianza entre ambos países. En la MEG, creemos que este evento viene muy bien para dar continuidad a la agenda de género que tenemos en nuestros estatutos como organización. Me queda decir que, lamentablemente, la pandemia en la que vivimos ha golpeado fuertemente varios de estos sectores de la industria del arte. Y, bueno, es uno de los más dañados. Es importante reactivar a las artes porque eso también implica reactivar la economía. Si recordamos que el arte es una industria, podemos crear mayores oportunidades y empoderar a las mujeres mediante la promoción de sus culturas y artes. Como mencioné, el soft power se beneficia del intercambio intelectual y artístico. El arte también se alimenta o retrata a gran manera las problemáticas sociales. Creo que en los últimos años hemos podido ver el contraste de lo tradicional y lo moderno en el arte de ambas naciones. Y, por otro lado, también las tendencias de arte de nueva generación que buscan crear una conexión entre el artista y el espectador. Finalmente, reitero que es un verdadero gusto para mí el que se realicen eventos que estrechan las relaciones entre México y Japón, fomentando el intercambio y comprensión bilateral. En esta ocasión, hemos decidido dar seguimiento al tema de género y empoderamiento desde la perspectiva de las mujeres. Por lo que contaremos con tres panelistas que nos hablarán de las artes en distintos ámbitos entre México y Japón. Ellas nos llevarán en un pequeño viaje por el tiempo, contando la vida de distintas pintoras que han influido en el desarrollo artístico de sus respectivos países. Nos llevarán de la mano por el arte en las vestimentas tradicionales de los pueblos originarios de ambas naciones, así como finalmente saltaremos al presente con la representación del papel de la mujer en las animaciones. Muchas gracias. Fue un poco largo. Citlali, te cedo la palabra. Muchas gracias Ana por tan interesante introducción y gracias a nuestra presidenta Abania de la Vega, al señor Sakai, a las becarias y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos de manteles largos por la temática y por el interés que generó este webinar. Y bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a Fabiola Hernández. Ella nos va a hablar el día de hoy sobre las mujeres más sobresalientes de la pintura. Fabiola Hernández es licenciada en diseño industrial, egresada de la Universidad de Guadalajara y docente de nivel secundario desde 1995. Realizó una investigación pedagógica en Japón de 2006 a 2008 en artes y sistema educativo, naciendo así su amor por el país del sol naciente. Participó en el programa binacional de educación migrante, PROBEM, por sus siglas, como maestra de intercambio en la ciudad de Salem, Oregón, Estados Unidos. Preocupada por la educación de los más de 500 alumnos que atiende cada ciclo escolar en las dos instituciones en las que imparte cátedra, continúa actualizándose y participando en los cursos que imparte la Secretaría de Educación de Jalisco. Ha coordinado el networking de 2019 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como la coordinación del Día de Japón 2020 de manera virtual. Actualmente es la coordinadora regional, centro bajío de la Asociación Mexicana de Exbecarios de Japón. Muchas gracias, Fabiola. Te cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y para participar en este webinar de las mujeres en las artes entre México y Japón. En el área de la pintura, que es el tema del que les voy a estar hablando, podemos encontrar grandes pintoras, tanto mexicanas como japonesas, que para su época lograron sobresalir y firmar sus obras, cosa que no era posible en los años 1600 a 1800 principalmente en Japón. Algunas de ellas pertenecieron a grupos feministas y de lucha por los derechos e igualdad de las mujeres en las artes, ya que los hombres eran quienes gozaban de esos privilegios. Como ejemplo, en Japón, por tradición, eran los hombres quienes tenían el privilegio de ingresar a las escuelas de pintura, mientras que en México se marcó más la representación de la mujer en las artes, teniendo la oportunidad de defender por este medio los derechos de las mujeres y perteneciendo a grupos antifascistas. Les muestro aquí parte de las artistas de las que les voy a hablar. Está por cronológico, entre mexicanas y japonesas. Pero vamos a empezar con las japonesas. Me di a la tarea de poner esta presentación sobre parte del vocabulario de Japón para llamar así al Yamatoe, al Genji Monogotari, al Wijinga, al Fusukouga, al Kiyoe, al Yoga, Nihonga, Bijinga, Bijutsikai y lo que es la singularidad de la pintura Nihonga, que son los colores llamativos y el uso de las negritas en colores profundamente armoniosos, sin centrarse en las sombras. Pues bien, vamos a empezar con Kiyohara Yukinobu, que fue una de las primeras artistas feministas y cípula de la escuela Kano. Por ser familiar directo de su fundador Kano, Tan Yu, tuvo el privilegio de poder firmar sus cuadros y pintar para familias cercanas de Shogun y El Emperador, época en la que no se les permitía a las mujeres participar en el arte. Pintaba temas tradicionales relacionados con la naturaleza, personajes del pasado japonés, tanto el histórico como mítico, en las que destaca gran número de personajes históricos femeninos. Una vez que finalizó su instrucción en las antiguas tradiciones, Kano, Yukinobu, estudió las obras de Tan Yu y se dedicó a consolidar el estilo Yamatoe, creando un estilo muy personal. Continuamos con Katsushika Aoi. En sus pinturas bijinga, ella intentaba plasmar la vida de todas las mujeres japonesas, desde las amas de casa, con menos recursos, hasta las aristócratas, razón por la que es considerada por muchos una pintora japonesa feminista. Conocida como la hija del famoso pintor Katsushika Hokusai, es una de las artistas más indirectamente influyentes de Japón. En las obras que aún se conservan, se pueden ver muestras del talento gracias a nivel del detalle al impresionante uso del color. Se convirtió en la asistente de su padre durante la vejez de Hokusai. Sin embargo, este fue el primero en admitir que muchas técnicas artísticas del trabajo de su hija superó al suyo. Bien, continuamos con Okuhara Seiko. Ella decidió formarse en las artes de forma privada, ya que no se permitía que las mujeres fueran aprendices en los talleres tradicionales. Se cortó el cabello, tomó ropas masculinas y cambió su nombre, Setsuko, por Seiko, que no daba indicación de género y aprendió tanto técnicas de la tradición china como japonesa. Su caligrafía y pintura fueron catalogadas como masculina. Su casa-taller fue el lugar de reunión de los círculos artísticos y literarios de Edo, hoy Tokio. Tuvo el honor de ser la primera mujer artista en tener una audiencia con la emperatriz y en 1870 creó una escuela de arte femenina para que pudieran aprender fuera del hogar y las que tuvieran aptitudes pudieran desarrollarlas. Llegó a tener casi 300 alumnas, en su mayoría de clase alta y se encontraban numerosas geishas. Continuó ella con su actividad creativa hasta un año antes de su muerte. Continuamos con Uemura Shouen. El verdadero nombre era Uemura Tsune, conocida principalmente por sus pinturas bijinga al estilo nihonga, aunque también produjo numerosos trabajos sobre temas históricos y objetos tradicionales. Se obsesionó con las obras Ukiyo-e de Hokusai. Ganó su primer premio local en 1898 y su primer premio nacional en 1900. Suzuki quedó tan impresionado que le dio el primer kanji de su propio pseudónimo de Shouen, en reconocimiento a su talento. En 1941, Shouen se convirtió en la primera mujer pintora de Japón en ser invitada al unirse a la Academia de Arte Imperial. Al deteriorarse la situación de guerra, en febrero de 1945, Shouen fue evacuada de Kioto a los suburbios de Nara y en 1948 se convirtió en la primera mujer en ser galardonada de Japón con la prestigiosa orden de la cultura. Continuamos con Tatsu Hirota. Ella creció en una familia con pocos recursos, pero a base de mucho esfuerzo trabajó y contactó, y con los contactos logró ser discípula del maestro Takeuchi Seijo, quien fue uno de los pintores más famosos de Kioto en esa época y posteriormente su maestro fue Nishiyama Suisho. Sus pinturas están enfocadas en representar mujeres con vestimenta tradicional, así como desnudas y chicas maicos, logrando plasmar su belleza. Es por ello que se le atribuye la introducción al desnudo como arte en la corriente principal de Japón. Muchas de sus obras han sido reproducidas en libros de arte. Expuso y ganó tres veces los principales premios de Niten y Shinbunten, en 1974 se convirtió en miembro de The Creative Painting Society Sogakai. Varios museos de Japón aún albergan sus obras y otros en colecciones privadas. Continuamos con Yayoi Kusama, conocida como la pintora japonesa de los lunares, precursora de los movimientos del arte pop, minimalismo, feminista, escultora, pintora, dibujante, fotógrafa, escritora, novelista y diseñadora de moda. ¡Wow! Se interesó en el arte avant-garde americano y europeo. Exiguió sus pinturas en Matsumoto y Tokio. Se mudó a Nueva York, en donde produjo una serie de pinturas influenciadas por el expresionismo abstracto. Cambió a la escultura y la instalación. En 1960 se asoció al movimiento del arte pop, acogiendo el ascenso de la contracultura hippie de finales de los años 60. Llamó la atención del público cuando organizó una serie de happenings en los que pintaba participantes desnudos con lunares de colores brillantes. En 1973 regresó a Japón convirtiéndose en marchante de arte, pero su negocio fracasó años más tarde. Más adelante padeció de problemas psiquiátricos y en 1977 se internó voluntariamente en un hospital donde ha vivido desde entonces. Y ahora continuamos con las mexicanas. Vamos a comenzar con María del Carmen Mondragón, conocida como Nahui Olin. Este nombre se lo dio el doctor Ad, que significa Cuarto Movimiento o Perpetuo Movimiento en Nahuatl. Fue pintora, poeta y hasta modelo. Además, se convirtió en un símbolo feminista muy importante para la época. Luchó por conseguir el voto de la mujer y la integración de las mujeres indígenas. Su obra se escribe dentro del knife, caracterizado por la espontaneidad y la ingenuidad. Hizo múltiples autorretratos y recreó imágenes típicas de México como parques, mercados y pulquerías. Otras de sus obras se caracterizan por su erotismo y su exploración de la sexualidad. Ahora continuamos con María Izquierdo. Fue la primera pintora mexicana en exponer su obra fuera de México en 1930 en el Art Center de Nueva York. Su trabajo muestra autorretratos, paisajes, naturaleza y muestras claras del surrealismo. Durante los años 30 participó en distintas agrupaciones en contra del fascismo, exponiendo el papel de la mujer en la sociedad con estética feminista. Durante 1935 dirigió la exposición itinerante Carteles Revolucionarios Femeninos. Organizó una subasta de arte mexicano y participó también en una exposición de propaganda política con un cartel en el que incluyó la leyenda Proletariado, destruya tus enemigos de clase. También declaró que la mujer tenía que dejar de ser un objeto de lujo para transformarse en un factor participativo en la lucha de clases. Y en julio de 1939 formó parte del Comité Ejecutivo de la Sociedad Panamericana de Mujeres. En 1944 presidió el Comité Organizador del Primer Congreso Internacional de Artistas y Escritoras Antifascistas. Y continuamos con Frida Kahlo. En 1922 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. Formó parte de un grupo de alumnos conocido como los Cachucha, en el que solo pertenecían ella y Carmen Jaime como mujeres. Se autodefinían como un grupo político crítico de la autoridad, protestaban contra las injusticias y se movilizaban por las reformas del sistema escolar. Comenzó a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales. A partir de 1943 dio clases en la Escuela La Esmeralda de la Ciudad de México. Se mostró autosuficiente y fuerte. Se representó en su obra con rasgos considerados como masculinos, exagerando sus cejas y su incipiente bigote. Fue de las primeras pintoras que expresó en su obra la identidad femenina, desde su propia óptica rechazando la visión de lo femenino que se dibujaba desde el tradicional mundo masculino. Ella fue una de las que contribuyeron en la formación de un nuevo tipo de identidad para la mujer. Ahora, Aurora Reyes. Primera exponente feminista del muralismo mexicano. Un logro muy grande para la época donde se desenvolvía Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Revueltas, entre otros. Seis de sus murales aún se encuentran en la Ciudad de México. Aurora tenía una vena revolucionaria que también se vio reflejada con fervor feminista, por la cual se ganó el apodo de la Magnolia Iracunda. Fundó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Y en 1944 presidió el Comité Organizador del Primer Congreso Internacional de Artistas y Escritoras Antifascistas. Continuamos con Cordelia Urueta. Se le conoce como la Gran Dama del Arte Abstracto. Se consolidó como un ícono de la pintura mexicana. De joven, fue expulsada de la escuela por dibujar monjas vestidas por el frente, pero desnudas por detrás. A través de su padre conoció al doctor Al, al que llamaba Tío Murillo. Fue pintora, profesora, diplomática, promotora de arte y colaboró con la Fundación del Salón de la Plástica Mexicana. Expuso sus obras en Francia, Jerusalén, Escandinavia, Perú, Honduras, Japón y Nueva York. En 1967 tiene una exposición individual importante en la Galería de Arte Mexicano, seguida de otra en 1970 en el Museo de Arte Moderno. Ganó finales como la Interamericana de Pintura y la Sexta Bienal de Sao Paulo, Brasil, en 1961. Fue una de las artistas mencionadas en el libro de 100 años de la pintura mexicana, en 1967, y su trabajo apareció en los libros como Engranaje, Las Muertes, Formas Ancestrales, Antagonismo, En la Calle, Tierra Quemada y Petróleo, entre otras. Rechazó el Premio Nacional de Arte, ya que consideraba que la obra debía trascender y no los premios o galardones. Su trabajo puede ser visto en la colección permanente del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Y por último tenemos a Celia Calderón. Ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas y al taller de Francisco Díaz de León para aprender grabado. La UNAM la becó para continuar su formación en la Escuela de Artes del Libro. Fue maestra en la Academia de San Carlos y en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Fundó junto con otros compañeros la Sociedad para el Impulso de las Artes Plásticas. Se unió a la Sociedad Mexicana de Grabadores y fue miembro fundador del Salón de la Plástica Mexicana en 1949, del que recibió el Premio de Invierno en 1955. En 1950 le fue otorgada la beca para estudiar y perfeccionar el grabado en la Slade School of Art de Londres, financiada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Británico. Ese mismo año participó en la primera Bienal Interamericana. El reconocimiento de sus compañeros le valió ser elegida para viajar y estudiar en la Unión Soviética y en la República Popular China, lugar en el que conoció talleres de varios artistas chinos prominentes y exponentes en el Centro de Artistas de Pekín junto a Elizabeth Catlett y Mercedes Quevedo. Formaron la directiva del Taller de Gráfica Popular. Tuvo la oportunidad de realizar viajes y conseguir becas que señalan el reconocimiento que sus contemporáneos daban a su trabajo y que la distinguen como una artista inquieta y dinámica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Muy interesante exposición. Me quedo con que son varias las pintoras japonesas y mexicanas más sobresalientes cada una con su estilo y legado. Vamos a pasar ahora, se me olvidó comentarles que al final de la última ponente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si nos pueden ir apoyando con sus preguntas en el chat, se los agradeceremos mucho. Gracias, Fabiola. Seguimos ahora con nuestra querida Eri Tamagawa. Eri nos va a hablar ahora de una temática también muy interesante titulada Similitudes entre los diseños maya y ainu, el rol de las mujeres en estas. Y les voy a presentar a Eri. Eri Tamagawa es doctora en arte y diseño y maestra en diseño integral por la Universidad de Diseño de COBE. En la que laboró como investigadora asociada del posgrado asistente y asistente de cátedra en la licenciatura de diseño textil de la misma. Exbecaria del MEXT, Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del gobierno de Japón. Actualmente es directora de comunicación de la Asociación Mexicana del Exbecarios de Japón. Y denme un segundo por que ellas. Licenciada en diseño textil por la Universidad de Iberoamericana, misma que fue académica, titular, docente en la licenciatura en diseño gráfico. Diseño textil, diseño de indumentaria y moda y diseño interactivo. Sus investigaciones versan principalmente en el significado de los símbolos y en investigaciones interdisciplinarias e interculturales. Con proyectos colaborativos con China, Corea, Brasil, Perú, Suiza, Japón y Estados Unidos. Entre otros, ha trabajado en forma profesional en áreas de producción textil, en mezclilla y tejido de pleno. Ha sido traductora y locutora de radio para la estación FM Cócolo de Kansai. Para los programas México Mágico, World Language Trip, Somos Latinos, Acontece en Hyogo, Sound of the Earth y Local Government Information, información del gobierno local de las prefecturas de Hyogo, Osaka y Shiga. Ha dado soporte educativo a niños de habla hispana en Hyogo y Japón. Adelante, Eri, te cedo la palabra. Hola, buenas noches. Buenos días en Japón. Gracias por acompañarnos este día. Primero quiero hablarles de los antecedentes porque esta investigación se dio paulatinamente a lo largo de varios años y les voy a enseñar unas fotos para apoyarnos visualmente. Bueno, esta investigación nació en un servicio social. Empezó en un servicio social en José María Morelos en Quintana Roo, donde todavía existen comunidades mayas. Aquí pueden ver, por ejemplo, a la gente todavía vestida de derguipil. Y eso nació a raíz de un proyecto de Lilia Natarén Cordero, que se dedicaba a investigar, a promover y difundir la cultura maya. Y ella promovía al día, que es para el desarrollo integral del adolescente. Entonces, fuimos dos diseñadoras, tres diseñadoras textiles, dos gráficas y dos de diseño industrial. Y como también Lilia trataba de promover la cultura maya, en el día nos invitó a aprender maya, y aquí estamos todos aprendiendo maya. Dos diseñadores gráficas, aquí están los textiles, y nuestro compañero Gerardo de Industria. Y en las tardes, nosotros les enseñamos, los de industrial les enseñaban diseño, dibujo técnico, y las textiles, enseñamos a teñirles patí, hacer papel, y yo, bueno, llegué a enseñarles hasta origán. Y entre otras cosas, también Lilia lo que hacía era promover la música maya, y nos llevó a la comunidad de Zacalaca, y este es el grupo musical Mayapax. Y si ustedes se pueden ver esta foto, pueden ver que este chico que está aquí, tiene como los ojos rasgados, y aquí hay un bebé también, tenía también los ojos muy rasgados, y le llegué a ver que en la parte, en el torso bajo, tenía como un moretón, que en japonés le dicen Momaku, es como un moretón verde, entre morado y verde, que los niños japoneses también le salen cuando nacen de bebé, que eventualmente se quita con los días, pero se me hizo muy curioso que hasta un bebé maya también naciera con esa mancha. Entonces, de ahí empezó así como que la curiosidad. Y bueno, después de ahí me fui a Oaxaca a terminar mi tesis sobre la grana cochinilla, que es un colorante natural prehispánico, que tiñe de rojo, y tiñe hasta los que solían usarla para teñir murales, y sus textiles, ¿no? Y también en esa oportunidad venían gentes indígenas de la Mesteca, habían indígenas tuchiles, tetzales, que venían a teñir sus prendas, y llegaba un momento en que yo pensaba que me estaban hablando en mí en japonés, y me volteaba a ver, y resulta que ellas estaban hablando en su lengua, pero para mis oídos realmente se oía como en japonés. Entonces también ahí como que creciendo más mi curiosidad, y al ir a Montalbán también al ver los relieves de los danzantes, tenían ojos rasgados, pero ahí sí tenían como el labio grueso, entonces puede que sean provenientes también de África. Y después de ahí pasaron unos años y gané la beca para hacer la maestría, afortunadamente, y mi primer viaje fue a Hokkaido, y ahí me adoptó una familia de Asahikawa, que ahí curiosamente hay mayores asentamientos, y ahí cuando vi sus textiles, vi bordados como el que ven, como este, como este, y se me hicieron muy parecidos a los diseños mayas, y no nomás estaba yo muy familiarizada con el diseño maya por el servicio social, sino porque también había diseñado un tapete para Temuaya de México, que hacen tapete 100% de lana con motivos mexicanos, y yo este, elegí la cultura maya sobre el, sobre el relieve de Pakal, que es el dios de la muerte, digo, que está inspirado en este relieve que está al lado de la vida, están las fauces de la muerte, entonces, y este diseño, como gano, me lo tejieron en, en un tapete, pero para pasar este dibujo al tapete, había que diseñar la retícula y, a pasarla a una retícula que es de milímetro, de un milímetro por un milímetro, entonces créanme que, familiarizaba con los diseños mexicanos y estaba, y la comparación, las similitudes que hice con los diseños maya y ayun, fue en base a los relieves maya y los textiles tradicionales ayun. La, el grupo indígena ayuno no es muy conocido por todo el mundo, inclusive hay muchos japoneses que no lo conocen y yo debo admitir que antes de ir no sabía que existían. Son, son más o menos así, usan un tipo de kimono y como también se extienden hacia la parte rusa, hacia las Islas Kuriles, hasta Sajerín, unos tienen los ojos rasgados y otros no, otros parecen muy rusos y ustedes pueden ver sus, usan ornamentos, aretes grandes y más o menos físticamente se ven así. y ahí fue cuando, ya, cuando visité Hokkaia y cuando decidí que el tema de tesis iba a ser las similitudes entre la cultura ayuno y los indígenas mexicanos y habían sustento científico que decían que que sustentaba la migración de Asia, de Asia hacia el continente americano y de hecho habían encontrado un hombre en los Andes que estaba congelado que era de la época de la prehispánica y al analizar su DNA ADN perdón ADN se vio que coincidía en un 99% entre el hombre de los Andes de Perú y y de los Ainu de de Japón pero eso no explicaba por qué pudieran semejarse sus diseños entonces yo estaba como a punto de tirar la toalla hasta que recordé que empecé a repasar los libros de ilustrados de los niños Ainu y de los mayas y para no hacerles el cuento así largo les quiero mostrar después un audiovisual o un video que hice con estos dibujos de mi libro de mi libro maya que tenía dibujos como este que fue la pauta que la que encontré relación entre sus idiomas y y este audiovisual fue hecho lo pueden ver esta es mi cédula fue hecho en el 99 fue hecho relativamente en el siglo pasado entonces se ven unas imágenes muy pixeladas y de hecho a la hora de rescatar el archivo en mi computadora actual no la quería abrir entonces tuvo que editarla entonces ustedes disculparán unas imágenes van a estar súper pixeladas y los tiempos ya no son los ya quisiera yo haber tenido las aplicaciones de hoy en día para ver el chiste pero bueno entonces ahorita el video que les quiero mostrar quiero que ustedes oigan cómo es la palabra de los indígenas cómo se escucha la palabra indígena van a ver imágenes sobre las similitudes de los diseños y al final van a ver la relación que yo encontré entre estas dos culturas y al final sale la música de una mujer para que lo disfruten auditivamente y visualmente no sabemos qué cosa quiere decir estigmat que no quito no a poco usted sabe por qué hace temor el mismo que no 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 y a todo el mundo de la tierra y a todo el mundo de la tierra porque la luz y el sol y la tierra y a todo el mundo de 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 la tierra y 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 bueno quiero enseñarles un poco más explicarles un poco más porque igual pasó muy rápido entonces los diseños que ustedes vieron fueron estos esta es Maya y este es Ainu este es Ainu y este es Maya y en general el significado de los símbolos no encontré similitudes en ellos pero yo creo que ambos usan este tipo de líneas curviadas y y líneas que que se pueden extender hasta el infinito entonces son como yo siento que es como están como asemejando lo que ellos vean ellos veían en la naturaleza como son las raíces de las plantas que se que se pueden extender largo largo o las ramas de los algos que se pueden extender hasta arriba arriba eso es lo que yo encontré en en común y y luego en los libros de texto Ainu y Maya me me fijé que usaban bueno en la en la lengua Maya usaban la palabra para significar como ustedes saben y y los Ainu y los Ainu tienen un baile ceremonial que se llama Chak Biak en japonés se llama es es una ave que se llama Amatsumabe Tsubame que se escribe con ame de lluvia Tsubame es como un tipo de codonis y en inglés se le dice rain swallow entonces es un ave que solo se aparece antes de que va a llover entonces era es una ave que que ellos cuando veían sabían que iba a llover entonces por eso le tenían esas danzas como para alegrarse que iba a llover ¿no? porque ambas culturas los ciclos de la naturaleza eran muy importantes y la agricultura era un parte fundamental de sus vidas entonces se me hizo muy curiosa que una palabra tan importante que significara lluvia sea igual para ambas culturas y este es un relieve no es no es Maya pero aparece esta vírula este símbolo de la vírula aparece en varios códices que significa que alguien está hablando es un es como el sonido que emiten al hablar y cuando tienen estos puntitos blancos es cuando está cantando entonces este personaje está cantando y alegrándose de que va a llover y bueno ustedes no sé si coinciden conmigo que en la palabra hablada del del Maya y del Ainut tienen un ritmo un ritmo semejante de una forma semejante tenían perfecto las épocas del año las épocas de lluvia que marcaban sus ceremonias sus cuando plantar y todo eso entonces esto hasta aquí quedó mi investigación de la maestría y después en el doctorado cambié totalmente de tema que fue la base de esta investigación que fue más bien hacia los números y allí en el doctorado fue un descubrimiento también muy bonito que el sistema numérico Ainu y Maya es parecida es vigesimal se cuentan de 20 en 20 entonces se me hace esto como base de de la de cómo contabilizaban sus ciclos y cómo yo lo yo lo conecto a cómo diseñaban también de cómo construían sus diseños y bueno cuál es el rol de la mujer en estos dos grupos indígenas o civilizaciones tan importantes es que por ejemplo este es una mujer Ainu de la de antes ¿no? y si ustedes se fijan tiene un tatuaje aquí muy marcado en la en la boca y cosas como su tatuaje se perdieron porque no hay que negar que los grupos indígenas a veces son marginadas y a veces muchas de sus costumbres se les prohíbe o se les castiga ¿no? y en Japón por ejemplo es muy mal visto el tatuaje porque se les es como también como la mafia lo usa entonces a veces no es como bien visto entonces se les prohibió el uso del tatuaje entonces muchas cosas muchas costumbres de los indígenas se fueron perdiendo y el rol de la mujer yo creo que por ejemplo los bordados que hacen los bordados que hacen las Ainu y en general las mujeres mayas son diseños que se transmiten de madre a hija y de hija a la nieta y por eso fue que se preservaron los diseños y no nomás marca a la familia sino marca también su raza su región entonces fue como mucha de la bibliografía y no se perdió pero gracias a sus bordados que las mujeres nos han legado fue como pude armar mi investigación y es como podemos tomar todavía retomar sus bellos diseños entonces eso es todo muchas gracias que interesante exposición igual que la de Fabiola y bueno me quedo con que es muy probable que los primeros pobladores de América y de nuestra región de México si provengan de Asia y tú lo has comentado que se ve las habilitudes de sus patrones textiles en los Ainu y en los Maya muchas gracias bueno pues por favor sigan anotando sus preguntas y al final de la exposición de de nuestra siguiente expositora Raquel Mecato pues estaremos dando pasando a la sección de preguntas y respuestas bueno y ahora les voy a presentar a nuestra siguiente expositora que es Raquel Mecato Raquel nos acompaña desde Japón como también nos acompañó nos acompaña este Ana Cristina Argumedo Raquel es todavía becaria y ya está en Kioto está estudiando ahí y bueno les voy a presentar a Raquel Raquel Mecato nació en la Ciudad de México es licenciada en Diseño y Comunicación Visual por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Arte y Artes y Diseño con especialidad en Simbología y Diseño en Soportes Tridimensionales actualmente es estudiante de investigación en la Universidad de las Artes de Kioto en la Especialidad de Animación su proyecto de investigación para ingreso a la maestría en dicha universidad se enfoca en la representación de la mitología y el folclor en la animación japonesa como referencia para la representación de mitología y folclor realizó su servicio social en el Universum Museo de las Ciencias de la UNAM diseñando y desarrollando material educativo para comunicar contenido científico a niños en edad preescolar ha trabajado como diseñadora y fotógrafa en el sector privado desarrollando marcas y diseños publicitarios para pequeñas empresas mexicanas en el sector público participó como fotógrafa en el proyecto de conservación de colibríes jardines para colibríes en la UNAM y apoyó al desarrollo de material didáctico para el mismo la exposición de Raquel tiene la siguiente temática es la representación de los personajes femeninos en la animación muchas gracias Raquel te cedo la palabra hola como están todos gracias por la presentación a ver déjame compartir pantalla para que empecemos ok muy bien este si como dijo si Clali les quiero hablar un poco de la representación de los personajes femeninos en la animación y esto es porque estoy muy segura que todos han visto animaciones desde series hasta películas pero no sé si se han puesto a pensar cómo es que las mujeres o en general los roles de género están representados en estas animaciones y cuál es el impacto que esto llega a tener en la sociedad entonces vamos a empezar ahí permítame donde lo ahí está bueno el principal difusor que tiene la animación es la televisión y como es el medio masivo de comunicación por excelencia pues entonces los contenidos que se presentan en ella tienen un impacto muy sustancial en la sociedad por ende los contenidos animados también se impregnan en el imaginario de la gente que los ve y bueno juega un rol social bastante importante en este sentido por ejemplo funciona además de un medio de entretenimiento funciona como medio de educación al funcionar también como transmisor de valores referenciales porque la gente que mira los contenidos asimilan esos contenidos y los proyectan después en su vida diaria además recoge y proyecta la diferencia entre el género masculino y el femenino con lo que puede ya sea evitar o potenciar los estereotipos de ambos de ambos géneros y por ende configura los esquemas de la sociedad entonces si la animación tiene un impacto tan importante dentro de la sociedad aquí yo lo que me pregunté fue quién es quién se encarga entonces de representar a las mujeres en los programas animados y pues la respuesta es que son los hombres entonces es muy curioso porque según Women in Animation a pesar de que el 60% de los estudiantes de animación son mujeres únicamente el 20% de esos creativos de animación se les da a las mujeres de los roles creativos y además el 10% apenas el 10% se encarga de roles importantes como producción y dirección y hay un 71% de proyectos de animación que no cuentan con mujeres en sus equipos entonces esto ya como que va mostrando la brecha de género en la industria permitanme sobre los personajes femeninos las protagonistas las protagonistas o coprotagonistas mujeres tanto en películas como en series animadas constituyen menos del 40% de los personajes y como pueden ver aquí se muestra que de 120 películas animadas únicamente el 17% de esas películas tienen protagonistas o coprotagonistas mujeres y que es mucha menos la participación de estos personajes en largometrajes además las mujeres o los personajes de color son del 12% en series de televisión y del 3% de películas o sea que también nos muestra que hay una falta de representación étnica en esta industria y bueno lo que lo que provoca la ausencia de mujeres en cargos directivos pues es la existencia de personajes femeninos estereotipados e hipersexualizados como en este ejemplo que se da aquí en la imagen entonces la representación de la mujer en la animación queda reducida a 29% de personajes hablantes 28% de personajes no hablantes y 90% de los personajes que llevan ropa ajustada o provocativa son precisamente mujeres y ahorita les quiero hablar un poquito sobre la representación de las mujeres indígenas que va ligado al estereotipo que existe de la mujer latina aquí les tengo tres personajes que estoy bueno estoy segura que los primeros dos sí los conocen todos el último es un personaje que se creó para una animación mexicana y podemos observar que su apariencia física es muy similar pero cabe un poco en el estereotipo que se tiene de la mujer latina o sea cabello muy largo voluptuosas corbilíneas incluso se cree que la mujer latina es sexy caliente y exótica entonces como podemos ver estos personajes se representan de manera muy sexualizada incluso en la forma en la que caminan que es la animación que están viendo el segundo personaje y si ustedes vean las películas que están aquí se van a dar cuenta que las personalidades también coinciden mucho porque lo que se tiene en el imaginario de una mujer latina es que su personalidad refleja su cuerpo es un reflejo de su cuerpo entonces son muy obstinadas son muy peleoneras se les considera hasta picantes y frecuentemente no van más allá son personajes que no van más allá de su apariencia física y que casi nunca asuman papeles intelectuales ahorita estos dos primeros personajes a pesar de que son creados en Estados Unidos son importantes mencionarlos porque de ahí se desglosa los personajes mexicanos de animación ya que usamos mucho la animación estadounidense como referencia muy bien ahorita les voy a hablar de arquetipos de mujeres mexicanas en la animación y aquí se van a dar cuenta de de cómo cómo se conjuga el el estereotipo de la mujer de la animación estadounidense con la visión patriarcal que existe dentro de la sociedad mexicana con esas concepciones machistas les quiero presentar tres personajes que van a entrar dentro de estos arquetipos también el primer arquetipo que tenemos es el de la mamá luchona que originalmente era un término que se usaba para referirse a todas las mamás solteras que se encargaban de sostener a su familia y que no se sometían a una maternidad abnegada lo que hizo el patriarcado fue darle la vuelta al concepto y ahora pasó a tener como un estigma y actualmente se usa para discriminar a las madres solteras y las definen como mamás adolescentes de sectores populares sin pareja con quien compartir la crianza y que como además no dequirieron sus ganas de salir las tacha el patriarcado de madres irresponsables el segundo arquetipo común en la animación mexicana es el de la mujer indígena que fue el que les presenté anteriormente y el tercero es el de la niña fresa que se presenta como niña de sociedad arrogante chismosa y superficial este personaje dentro de la animación mexicana es muy apático es vanidoso es egoísta y tiene como frases basadas en el sarcasmo y es un personaje que se tacha mucho de frívola y de hueca ahora vamos a ver a los personajes que entran en estos arquetipos tenemos a este personaje que se llama Zafiro Reyes que justo representa una mujer de 25 años ella salió en la película de huevo cartón marcianos versus mexicanos del 2018 y si se fijan en su aspecto físico entra perfectamente en la imagen prototípica de la mujer latina y además se presenta de manera muy vulgar e hipersexualizada incluso hasta en la imagen donde el personaje se diseña como niña ya le están sexualizando desde esta edad el personaje es una mamá soltera de 5 hijos de diferentes papás es promiscua seductora de carácter fuerte y suele reaccionar con violencia esta fue como la ficha técnica con la que fue creada para esta película y lo preocupante es que la película fue vista por más de 300 mil personas permítanme el siguiente personaje es Tonansi que apareció en una película que habla sobre la independencia de México y a pesar de que la historia se sitúa en 1810 podemos ver que su ropa es muy diferente a la ropa que se usaba en la época que es esta imagen que está aquí abajito entonces lo que decidió el equipo creativo en esta película fue presentarla con una vestimenta más sexy un poco más ligado a lo que va haciendo Disney con sus princesas y con las mujeres de color de Disney y si se fijan en las imágenes el último fin de este personaje es el amor que otro estereotipo en el que cae la mujer indígena en la animación es que siempre está enamorada del hombre blanco o siempre busca como la aprobación del hombre blanco y eso pues lo vamos repitiendo en animación mexicana como esta película habla de la independencia se usa comúnmente como material didáctico en las escuelas mexicanas entonces pues si es una película que es visualizada por niños de manera recurrente el tercer personaje es Teodora Villavicencio que es una niña de 12 años que forma parte de las películas y la serie animada de las leyendas que es una producción de anime estudio el personaje se caracteriza por decir frases bastante despectivas o un poco tontas como esta que puse aquí que dice esta agua está mojada y las va repitiendo constantemente durante toda la serie se creó originalmente con una vestimiento del siglo XVIII y conforme fue cambiando la historia se le fue rediseñando también el vestuario y podemos ver cómo se le fueron se le fue haciendo más corta la falda y se le pusieron zapatos de tacón a mí lo que me sorprendió al realizar esta investigación es que el mismo estudio tiene una definición de ella que es bastante fuerte para una niña y se las voy a leer este dice Teodora no es que es ay perdón me perdí a sus 12 años quizá lo más aterrador de Teodora no es que sea una pequeña niña de ultratumba sino que tenga esa desesperante adicción a tomarse selfies a cada instante para subirlas a Facebook es fresa despreocupada y egoísta podrá ser la típica periodista frívola y sangrona para referirse a una niña sin embargo es un fantasmita bueno con un gran corazón y a quien importan mucho sus amigos aunque esto desafortunadamente solo lo demuestra en forma de comentarios sarcásticos entonces pues está fuerte que el mismo estudio que la ha creado utiliza estos adjetivos para describir a una niña de 12 años recientemente la serie animada de la que forma parte tuvo estreno internacional en Netflix entonces es un arquetipo femenino que se está dando a conocer no solo en México y en Latinoamérica sino en todo el mundo ok ahora vamos a checar algunos personajes femeninos de animación japonesa y hablar de animación japonesa es un poco más complicado porque el anime muestra diferentes perfiles de personajes femeninos y se muestra en diferente forma también según a quien van dirigidos los contenidos porque el contenido se divide o se puede dividir en cuanto al sexo de del público objetivo y la edad y también al sexo del creador entonces abarcar todos los arquetipos que existen en la animación japonesa tomaría mucho tiempo y no tengo tanto tiempo pero de manera general se los voy a presentar así en función del sexo y de la edad del público objetivo podemos simplificar que el anime se divide en tres categorías el dirigido a mujeres que serían el yose y el shoujo el dirigido a hombres que es el seinen y el shonen y el que se dirige a niños en general entonces así podemos observar que los personajes que se dirigen a hombres que serían las imágenes de abajo representan a las mujeres con ropa un poco más ajustada y con cuerpos más voluptuosos incluso a veces tienen los pechos muy grandes en el caso de el que es dirigido a mujeres si hay una variedad más grande porque aquí las mujeres si entraron como productoras de animación en Japón bueno y el caso que quiero tomar de personajes es un caso muy conocido que son las mujeres de estudio Ghibli porque aunque el anime sea muy popular en todo el mundo creo que las películas de estudio Ghibli son como el representante del cine de animación por excelencia de Japón y es muy interesante la manera en la que Hayao Miyazaki aborda sus personajes femeninos bueno algo que me llamó mucho la atención es que la mayoría de sus protagonistas son mujeres de 22 películas que hizo el estudio 15 están protagonizados por mujeres y en contraste con un estudio que va a la par en cuanto a popularidad mundial de las 16 películas que ha hecho Pixar solamente dos tienen protagonistas femeninos entonces lo interesante que hace estudio Ghibli con sus personajes es que utiliza los mismos ¿cómo decirlo? los mismos arquetipos femeninos que son recurrentes en los modelos de animación occidental que serían las princesas las brujas y las niñas en apuros pero los retrata de una manera sustancialmente diferente porque aunque a pesar ¿cómo decirlo? las productoras occidentales tienen estos mismos personajes pero están anclados un poco en el modelo patriarcal bueno mucho más bien y la compañía oriental lo que hace es que construye estos mismos personajes tradicionales y los presenta de una manera que no es tan típica en el occidente o sea son mujeres activas son independientes decididas valientes son autosuficientes y son fuertes entonces además tienen un papel muy decisivo en la en la esfera social y siempre son como factor de cambio en sus historias entonces son personajes que ya desde que vemos aquí se representan como más complejos y bueno esta es una frase que dijo Miyazaki que dice necesitarán un amigo o un partidario pero nunca un salvador cualquier mujer es capaz de ser una heroína tanto como un hombre que sobre esta base es sobre la que él decide representar a los personajes femeninos en sus películas ahora algo que también es importante es perdón me adelanté es que sus personajes secundarios y antagonistas que muchas veces también son mujeres también entran dentro de esta descripción de mujeres independientes y fuertes y tienen la misma importancia que la protagonista entonces hay como un equilibrio más general y justo como los personajes femeninos tienen diferentes como decirlo diferentes roles dentro de sus filmes las podemos ver que todas son muy complejas todas son fuertes y no hay ninguna que sea más débil que la otra entonces van muy parejas en cuanto a representación bueno ahorita de personajes que me voy a tardar un poquito menos que las mexicanas porque creo que son más conocidas les quiero enseñar los ejemplos de dos personajes de la princesa mononoke que creo que es la princesa de Ghibli más conocida en todo el mundo que tenemos a San el personaje y lo interesante aquí es que aunque es una princesa se sale del rol de la princesa con maquillaje y el vestido pomposo y esas cosas entonces ella se maquilla así pero con pintura primitiva y a veces con sangre y además de ser guerrera no deja de tener como esta sensibilidad femenina del otro lado tenemos a su antagonista que es Leideboshi que no se presenta como la la simple villana que maneja el modelo de animación occidental sino que es una mujer que que sus ideales no van de la mano con el de la protagonista pero que no es mala porque lo que hace es que libera mujeres de los burdeles las contrata para trabajar en su fundición y por ejemplo le da hogar a los leprosos que nadie los quiere que nadie quiere que estén viviendo en sus comunidades y además como líder pues vemos que durante toda la película hace lo que sea para que su pueblo esté bien entonces al final es una persona que no es mala simplemente tiene otros ideales ¿no? aquí algo que me llama mucho la atención de esta película es el poder femenino que incluye porque por ejemplo Leideboshi contrata salva a estas prostitutas con las que construye una ciudad y las empodera porque además de ofrecerles trabajo les ofrece autoridad y en el pueblo todos las respetan son ellas las que defienden la ciudad y realizan los trabajos de fuerza dentro de la fábrica que son trabajos que anteriormente o históricamente van siendo ocupados por los hombres esa es la primera película de la segunda película tenemos el viaje de Chihiro tenemos a Chihiro que también es un personaje muy conocido fue la película que se llevó el Oscar de Estudio Gible y es una niña la quise poner porque es una niña y quiero que la contrastemos con la niña de las que les hablé antes de la niña mexicana ella es una niña de 10 años que durante toda la película tiene una metamorfosis porque justo como sus papás se convierten en cerdos ella tiene que valerse por sí misma entonces si analizamos el personaje va evolucionando durante la película al principio es muy insegura es miedosa es caprichosa hasta verlo en chuda porque no se quiere mudar de casa y ya conforme va avanzando en la película va ganando confianza en sí misma se vuelve hasta valiente responsable y muy confiada también de de las decisiones que toma y tiene una gran fuerza de voluntad no es este el típico caso de fuerza física que por ejemplo princesa monono que tiene fuerza física y fuerza de voluntad sino que aquí como es una niña resaltan la fuerza de voluntad que tiene su contraparte es Yugaba y aquí es interesante porque lo que hace Miyazaki es que él sí retrata a las mujeres de la tercera edad pero las retrata con cierto cariño y lo vemos en este personaje que a pesar de que pues es una persona mayor es emprendedora es líder y tiene una capacidad de mando muy grande entonces esto también rompe con el modelo que se tiene de la mujer en edad avanzada en la animación y bueno en contraste con las películas occidentales vemos que las películas de estudio Ghibli representan a las mujeres conjugando fuerza y ternura tradición y modernidad y pasión y razón si son mujeres muy fuertes pero esta fuerza no va peleada con su feminidad van más allá de las funciones narrativas que fue lo que ya les dije antes que tanto heroínas como antagonistas como secundarias tienen igual la importancia y son igual de complejas ahora algo que sí les quiero recalcar es que estos solo son unos ejemplos porque a pesar de que salen las películas de Miyazaki no es regla dentro de la animación japonesa si hay animación japonesa que tiene representaciones prototípicas de la mujer pero estos ejemplos se los puse porque ya nos habla de una visión más compleja de los personajes femeninos y como de un intento de cambiar el paradigma de estos personajes por último ya para concluir les voy a enseñar esta tabla de animación mexicana versus animación japonesa que recoge todo lo que de los que les platiqué antes en la animación mexicana los personajes femeninos predominan en roles secundarios tienen poca relevancia carecen de inteligencia necesitan un salvador su último fin es el amor encontrar el amor aparecen como objeto y no como sujeto y la belleza es su cualidad principal están construidas bajo la visión patriarcal en un plano de inferioridad o sea al final pues debilita el poder femenino en el caso de Japón las protagonistas y personajes tanto las protagonistas como los personajes secundarios incluyen mujeres llegan a tener relevancia son inteligentes no todas necesitan ser rescatadas por la figura masculina aparecen tanto como objeto como sujeto según el caso y la animación y si tienen cualidades más allá de la belleza además son personajes más complejos pero igual esto varía según el género de la animación y aquí es importante destacar que esto tiene una razón de ser en el caso de México la animación mexicana o la representación de la mujer en la animación mexicana se basa en estereotipos y roles de género anclados en el patriarcado porque los hombres están a cargo de la producción de animación y hay una presencia menos fuerte de mujeres creadoras en esta industria en el caso de Japón ya existe un cambio de paradigma porque hay presencias de mujeres en la producción desde finales de los 80 que tenemos a Rumiko Takahashi que fue la creadora de Inuyasha y de Randa y Medio a Naoko Takeuchi que yo creo que todos conocen Sailor Moon y Sakura Car Captors a Koyoharu Goto Uwe que ahorita es la mujer del momento en animación japonesa porque creó Kimetsu no Yaiba que bueno creo que también en México está siendo muy popular y a Hiromu Arakawa que es la creadora de Full Metal Alchemist entonces justo como las mujeres tienen una presencia más fuerte en la producción de animación creo que aquí es donde viene el cambio de paradigma porque ellas se han podido han podido elegir de cierta manera y con ciertas limitantes cómo representar cómo representarse a ellas mismas bueno de conclusiones pues la animación es consumida generalmente por niños originalmente no fue creada para niños pero actualmente sí es consumida mucho por niños entonces si se destacan los perfiles femeninos que potencian las imágenes prototípicas de la mujer lo que vamos a crear en la sociedad es que se impregnen en la mente de los niños y así configuren esquemas erróneos sobre las mujeres y pues nuestra responsabilidad es representar a estos personajes de la manera correcta esto yo creo que podría ser posible disminuyendo la brecha de género en la producción y bueno como fin lo importante sería representar con responsabilidad para combatir estos estereotipos bueno aquí están las fuentes de consulta si alguien las quiere se las puedo pasar después están muy interesantes y eso sería todo muchas gracias muchísimas gracias gracias Raquel nos ha encantado tu exposición bueno para recordarle al público el objetivo de este webinar pues es era o es dar a conocer el papel y representación de la mujer en distintos ámbitos de las artes y bueno me quedo con que en el caso de la animación mexicana pues me quedo preocupada porque vemos que están muy sexualizadas esas figuras femeninas y están perpetuando el esquema patriarcal como bien lo dijiste tú al final como lo concluiste en cambio Miyazaki Hayao Miyazaki con estudios Ghibli tiene figuras femeninas animaciones animes femeninas guerreras fuertes pues que que así que esa debería debería de ser la tendencia entonces muchas gracias Raquel muy muy interesante después les compartiremos los datos de Raquel si es que ella nos lo permite para que la contacten quienes quieran pues con esto damos concluido las presentaciones de nuestros ponentes y este Bania quieres hacer algún comentario y después pasamos a preguntas y respuestas muchas gracias por el espacio y muchas gracias a nuestras ponentes creo que pues nos permitieron ampliar el panorama de lo que entendemos del arte en México y en Japón y nos compartan de viva voz cómo es la vida de las mujeres en los ámbitos académicos profesionales y muy aterrizado en el tema de las artes Eri por ejemplo nos comparte cómo llevó a cabo trabajo de campo que implica además una serie de retos específicos para las mujeres que hacen este tipo de actividades y que muchas veces para los hombres pues no existen estos retos adicionales estos retos como subjetivos que no están dentro de los objetivos de la investigación y aún así son muy reales muy palpables y pueden ser incluso limitantes o pueden ser características que delineen la investigación vemos también con el trabajo de Fabiola cómo son mujeres que no necesariamente todas tienen la visibilidad obviamente hay algunas excepciones que ustedes mismos fueron delineando conforme Fabiola iba exponiendo pero sí también hay mujeres precursoras de expresiones artísticas que muchas veces tienen igualmente retos diferentes de sus retos adicionales a sus pares hombres creo que el tema además de arte generalmente implica un tema de privilegio el poder producir arte implica que tiene ciertas características ciertas necesidades solucionadas y muchas veces estas necesidades son más cuando las productoras de arte son mujeres entonces estas ideas nos llevan a dos de los grandes conceptos que siempre las personas que se dedican a los estudios sobre las mujeres sobre todo en los últimos años citan de una manera consistente que es el famoso techo de cristal que va acompañado de un piso pegajoso porque entonces hay un techo de cristal que solamente algunas tienen la oportunidad de identificar y después de romper pero muchas otras se quedan en este piso pegajoso y esto me lleva a una de las preguntas que de las primeras preguntas de nuestra audiencia y me parece lo más relevante ¿dónde están los hombres? o sea ¿te pareciera un webinar hecho por mujeres para mujeres con mujeres que hablamos de mujeres y no la difusión fue totalmente abierta igual que nuestro webinar pasado que por cierto ahí los ponentes fueron puros hombres y la gente que reacciona y que se siente interpelada por este tipo de temáticas solemos ser mujeres ¿no? no hay muchos hombres y creo que eso es muy valioso de la excepción que hace la regla que nos trajo Raquel el día de hoy con Miyazaki pero generalmente las interesadas en ver a la producción y trabajo y retos de las mujeres somos las mujeres mismas entonces sin lugar a dudas es una brecha que también hay que cerrar que también hay que hay que trabajar pues lado a lado ¿no? con nuestros pares hombres entonces yo me quedo con una idea que Raquel concretó pero creo que es válida para las tres ponencias que estamos en un cambio de paradigma yo pensaba en otro tipo de expresiones en animación japonesa que son muy preocupantes en términos de los estereotipos de mujeres de la hipersexualización de lo que es la mujer japonesa y por extensión lo que es la mujer en general toda la presentación tuve muy en cuenta el trabajo de Shizuko Ueno de la Universidad de Tokio que dice cómo las mujeres japonesas son orientalizadas por partida doble ¿no? primero por pertenecer a Japón que ya es un país exotizado romantizado sexualizado como ya Raquel lo explicó de una manera muy puntual y las mujeres pues otro tanto porque además de ser japonesas de nacionalidad japonesa son mujeres entonces ese trabajo de Shizuko Ueno es una joya de esta investigadora feminista de la Universidad de Tokio y que además creo que aplica mucho de los estereotipos y mandatos de género que ya nos explicaba Raquel entonces muchas gracias felicidades nuevamente a todas y bueno yo creo que ya tenemos entonces las preguntas organizadas gracias muchas gracias Bania bueno a continuación yo voy a comenzar por orden cronológico de cómo se fueron realizando las preguntas y bueno aquí tenemos de Karina Zavaj buenas tardes podrían mostrar nuevamente el vocabulario me imagino que se refiere al de pintura en el caso de Fabiola no sé si se pudiera poner otra vez el vocabulario mientras estamos con eso hay de Alan Eugenio González una pregunta existe algún vínculo entre las pintoras japonesas y las mexicanas apropiación de técnicas o influencias entre ambos movimientos quizá esta pueda ser abierta perdón es en la que si se pueden vincular sí así es gracias es que estaba tratando de poner el vocabulario pero no no me permitió no sé si vanía mientras me me pudiera ayudar pudiera ser que este si tuvieran alguna influencia si acaso después de de la presentación de la exposición que tuvo Cordelia en en Japón pero no no del todo y no en aquel entonces quizá no había tanta facilidad entre ambas culturas o ambos países para el trasladarse recordemos que anteriormente los artistas se reunían principalmente en París en las cafeterías a platicar a charlar sobre sus ideas y era sobre el arte en general no solamente de la pintura y ahí es cuando se podían vincular o se daban estos movimientos escalonadamente principalmente iniciando en Europa pero Asia no creo que hubiera tenido algún vínculo tan cercano en aquel entonces no sé que si se refieren también a los con las otras compañeras muchas gracias Fabiola alguien más quisiera aportar algo o continuamos con la siguiente pregunta aquí aparece el vocabulario bueno continuaré con las preguntas de Elvia Moreno gracias doctora Eri ¿sabe algo sobre la influencia del arte japonés en los diseños de la indumentaria femenina de las tehuanas en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca y en los diseños de las cajas de Olinalá Guerrero no realmente bueno al principio me concentré en general de todas las indígenas de México pero la verdad es que todas las etnias en México hay como 66 o algo así entonces me tuve que concentrar en una la verdad me gustaría extenderme más hacia esas regiones de la región de Oaxaca solo fue de la parte de la parte de la pero de las cajas de Olinalán ojalá en un futuro lo pueda ver gracias muchas gracias la siguiente pregunta también es para la doctora Eri y al final de la investigación por parte de Ana Leticia de la Rosa ¿cómo fue recibida por sus profesores japoneses y al regresar a México? Bueno ahí bueno va a estar un poco cuando yo regresé de Hokkaido regresé bien emocionada a darle el tema de mi tesis a mi profesor que me iba a recibir en ese momento a la maestría pero tuve que cambiar de profesor sí esa es la realidad el primer profesor no aceptó mi tema entonces tuve que buscar otro profesor que se dedicaba a los pueblos indios de Estados Unidos y él fue quien me aceptó y entonces compaginamos perfecto de México la verdad es que yo ya no regresé a la academia a hacer otras cosas ya no no me permitieron hacer investigación entonces de ahí no puedo comentar pero sí sí hay como ciertos tabúes o ciertos limitantes en ese aspecto muchas gracias Eri por compartirnos un comentario aquí muy interesante estudio para vincular aspectos culturales entre civilizaciones completamente lejanas los estudios migratorios japoneses en México generalmente parten desde finales del siglo 19 pero es necesario ver más allá por poder encontrar puntos concretos de una ascendencia más antigua este fue de Alan Eugenio González bueno Verónica Mójica ella también preguntaba algo similar a cómo fue recibida la doctora Eri al regresar entonces vamos a ir a la siguiente muy bien de María Elena Salazar un comentario muy interesante conocer los rasgos entre distintas bien de el día moreno es para Raquel Raquel gracias hay algún estudio publicado sobre los arquetipos de las mujeres mexicanas en las animaciones no hay estudios de arquetipos de mujeres en animaciones hay estudios de arquetipos de mujeres latinas porque la animación en México está prácticamente en pañales entonces lo que hace es retomar los estereotipos de animación estadounidense que no solamente entran en animación sino en la televisión pero me parece que no hay sobre mujeres latinas voy a investigar más pero no no es algo que se haya llevado todavía la teoría en este campo muchas muchas gracias Raquel menciona aquí bueno hay varios comentarios para ti dice hola Raquel de parte de Diana García hola Raquel me encanta tu trabajo me gustaría mucho compartirlo en la Wampo Ajimalpa puedo contactarte más tarde quizá podríamos ver eso porque los animes japoneses no usan en sus personajes sus rasgos fenotípicos característicos como son los ojos no sé si nos pudieras dar tu opinión sobre eso ok lo que pasa con el anime japonés es que ellos se representan de la manera en la que quieren ser vistos no es una representación de la realidad sino es un tanto una representación aspiracional y algo que pasa en Japón o que hasta cierto punto puede acomplejar a la gente en Japón es el tamaño de sus ojos entonces por eso vemos que los ojos son más grandes en animación y en manga y además no sé si se han fijado que también hay muchos personajes que tienen el cabello rubio o que no tienen el cabello de colores porque justo no es un medio de representación de la realidad sino un medio de cómo ellos quieren ser vistos muchas gracias por el comentario otra pregunta más Raquel por parte de Eugenio González ves un cambio en el rol de personajes femeninos de animaciones japonesas pasadas a los que hay en la actualidad me gusta mucho cómo abordas la temática yo quiero trabajar mi tesis de doctorado en eso mismo cómo podría contactarte para charlar sobre el tema el contacto después podemos hablar de eso pero animaciones pasadas y lo que hay en la actualidad ok si hay un cambio de paradigma porque las mujeres empezaron como entraron en el anime fue que entraron a través del manga del manga shoujo y aquí como en contexto lo que pasa con la cultura japonesa es que dentro de la tradición del shintoísmo había muchos personajes femeninos muy fuertes y cuando entra el budismo que viene de China de Corea por así decirlo el que entra de ese lado vemos cómo estos personajes van perdiendo fuerza entonces la la sociedad japonesa es una sociedad muy tradicional y lo que hicieron las mujeres en el shoujo fue que más o menos a finales de los ochentas fue que ellas empezaron a producir contenido pero estaba un poco atado a estas tradiciones feministas femeninas de la mujer en Japón y también a lo que se venía haciendo antes dentro de la industria de los personajes femeninos entonces si eran personajes creados por mujeres pero si se fijan por ejemplo en el caso de Sailor Moon tienen las faldas muy cortitas el traje muy pegadito y siempre iban como girando en torno al romance a pesar de que si eran mujeres con poderes necesitaban como al personaje masculino el interés amoroso iba muy de la mano entonces si rompió paradigma pero seguía un poco atado a la tradición ahorita si veo un cambio porque por ejemplo Kimetsu no Yaiba hubo un tiempo en el que la gente no sabía quién era el creador y Kimetsu no Yaiba es un shonen full metal que en teoría están dirigidos hacia hombres pero si se fijan los personajes femeninos de esas creadoras son más fuertes por ejemplo Nezuko de Kimetsu no Yaiba no es nada inútil de hecho es como de los personajes más poderosos entonces si hay un cambio de cómo se representaron las mujeres del principio al final en anime y cómo se representaron ellas mismas en los personajes entonces bueno eso es lo que puedo explicar muchas gracias Raquel aquí comentan qué tan bien visto es la representación en el arte de elementos japoneses en Japón por parte de un extranjero no sé si alguna de ustedes pueda comentar algo con respecto a esta pregunta por parte de Victoria Villaseñor creo que la pregunta es un poco está un poco ambigua no sé si le gustaría a la señorita Victoria Villaseñor explicar un poco más sobre su pregunta y mientras paso a la siguiente de Ana Leticia de la Rosa súper interesante tu investigación Raquel tienes una página o blog donde seguirte bueno eso ya puede ser a final mientras pueden preparando de Elvira Moreno Raquel en tu opinión las animaciones de Miyazaki están dirigidas a mujeres o al público infantil a mí me parece que si está dirigido al infantil femenino las empodera creo que por ejemplo en el caso de Chihiro creo que empezó siendo una película dirigida a una niña de nueve años pensó con ese target pero realmente creo que en sus películas justo esto es lo bonito de sus películas que le llegan a todo el mundo entonces podríamos decir que hay películas que él sí creó dirigidas a niños pero tienen un alcance y un impacto tan grande y los personajes son tan complejos que realmente no se limitan únicamente a este a este grupo y eso lo vemos porque pues ganó un Oscar siempre ha estado nominadas muchas de sus películas nominadas al Oscar y tienen mucho mucha aceptación global entonces no creo que que sean únicamente dirigidas a niños creo que se dirigen más bien a la sociedad en general muchas gracias Raquel coincido con tu comentario siguiente referente referente a la primera presentación de Verónica Mójica para Fabiola Hernández puede que parezca tonto pero me genera curiosidad el por qué en el arte japonés no se hace énfasis en las sombras a comparación de en el arte mexicano a mí igual me encantaría conocer o comenzar proyectos de Raquel bueno gracias en aquel entonces o las pinturas japonesas como vemos las trabajaban sobre seda principalmente y con tinta y la sombra como tal no la trabajaban sino que daban más que nada la técnica de la aguada y daban las luces y las sombras no había como tal una perspectiva a como se da ya dentro del muralismo o en el arte mexicano que se enfocan un poquito más en la perspectiva en la sombra en la luz y en el color pero de que lo trabajaban sí pero era mínimo ellos más bien plasmaban paisajes principalmente muchas gracias por tu comentario Fabiola siguiente de Perla Ríos qué bella investigación de Eri Tamagawa y qué interesantes esas similitudes entre dos culturas alejadas geográficamente bueno este es un comentario de Verónica Carvente felicitaciones a todas sus puntos de vista en cada tema nos ayudan a conocer más sobre el desarrollo y papel de las mujeres en diversos ámbitos gracias otra felicitación más de Alan Eugenio González felicitaciones por las ponencias y a las presentadoras excelentes temas de investigación también más felicitaciones de Zenia González mis felicitaciones a los temas tan interesantes presentados hoy gracias por todas las exponentes y sus investigaciones de Katia Cervantes se une las felicitaciones y también la participación muchas gracias igualmente de Verónica Mójica felicidades de Karina Sabah gracias por compartirlo nuevamente de Luz Flores muchas gracias igualmente y menciona Raquel me llamó la atención lo que menciona sobre Ghibli y recordé lo que ocurrió con la adaptación que hicieron del libro cuentos de Terramar y los comentarios que hizo su autora Úrsula K Leguin sobre la película y cómo no estaba satisfecha con la adaptación qué opinas al respecto no sé si puedas comentar algo sobre este tema sobre Ghibli y los cuentos de Terramar y Úrsula K Leguin sobre la película no sé si sepas de este caso si no sabes pues podemos continuar pues no he visto todas las películas de Ghibli y está justo justo es una de las que me falta ver entonces pues no podría dar un comentario al respecto pero qué bueno que me dicen porque ya la agregué a mi lista justo la acabo de agregar a mi lista para ver esto pero me da mucha pena no poder contestar a la pregunta perdón sí regresamos felicidades otra vez de Rocío Gutiérrez es muy notorio el gusto la dedicación al profesionalismo Delvia hola Ana esta pregunta es para la doctora Fabiola Hernández gracias podría por favor platicar más sobre Seiko y cómo es que se define su caligrafía como masculina esta es para mí gracias recordemos en aquel entonces las las mujeres no estaban tan enfocadas sí estaban enfocadas en el arte pero no eran tan bien vistas entonces Seiko principalmente tuvo que transformarse en hombre con el cabello la vestimenta y tratar por medio de lo que son sus temáticas y las características de la caligrafía y la pintura tratarlas de hacer más masculinas para parecer realmente hombre y que fuera bien vista y aceptada por ellos incluso si recuerdas la imagen tiene aspectos de hombre porque incluso las yucatas vestimentadas ella se vestía como hombre para poder ser aceptada y poder realizar sus pinturas y la la caligrafía y los trazos que hacía pues tenían que tener estas características masculinas para no delatarse como como mujer vaya fabiola muchas gracias el tiempo ya está que nos come entonces ya nada más tenemos espacio para quizá una pregunta más y me gustaría terminar hay muchas felicitaciones espero las puedan leer más tarde de Garminio Andrea doctora Erie mencionó que aunque los trazos de las culturas maya y hay no son muy similares en el simbolismo es diferente en qué sentido es decir involucran creencias filosóficas factores políticos etcétera si de hecho bueno la creencia en dioses por ejemplo de la lluvia o tenían dioses en México tenían la serpiente emplumada dioses de animales en eso coinciden pero por ejemplo el búho en para los mayas es un ser del inframundo y para los ainos es un ser del cielo o sea era demasiado polarizado el significado pues por ejemplo eso del búa se me hizo así y varios elementos así entonces en cuanto a significado de los símbolos si era muy polarizado pero en cuanto a credencias de sus dioses eran iguales eso fue a lo que me refería pensaba encontrar más similitud en el significado pero en cuanto a la formación de sus símbolos es muy 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 similar en los dioses también hacen los ainos también hacen sacrificios digo no no de humanos pero de osos y de búhos en eso se parece muchas gracias eri y con esto creo que vamos a concluir bueno perdón 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 que te interrumpa me gustaría sobre la pregunta de Victoria Villaseñor que ya vi aquí que escribió respecto a su pregunta que es también visto en un artista extranjero haga otra obra japonesa pues ahora sí que ya va a depender de la persona la galería en donde lo hagas quiero suponer a como lo vayan a tomar y qué tan tan viable o las características que está representando del Yamato E puedan contar con ello y depende en la exposición o quienes la vayan a ver pues ahora sí que como todo mexicano creo que si vemos alguna obra de un extranjero o de una pintura mexicana algo similar pues yo creo que sí vamos a ser bastante críticos ¿no? Gracias Muchas gracias algo más que agregar alguien tendrá algo más que agregar si no cedo la palabra a Vania Gracias pues nuevamente agradecer por supuesto que nos hayan acompañado el día de hoy a todas las y los presentes nuevamente gente de muchos lugares el beneficio de estar aquí en Zoom por supuesto agradecer a nuestras ponentes que llevan tiempo preparando estas ponencias a nuestras moderadoras que no solamente son moderadoras sino que que también crearon buscaron a nuestras ponentes para hacer la propuesta y hacer la realidad el día de hoy al señor Tatsuya Sakai de la Embajada de Japón en México por siempre estar con nosotros en las actividades de Amej pues los invitamos a nuestra siguiente actividad no nos detenemos en la Asociación Mexicana de Expecarios del Japón nuestro siguiente webinar es el mes que entra esperen noticias con detalles y registro por favor en los próximos días en nuestras redes sociales se llama percepción del diseño en Japón y su trascendencia en lo cotidiano entonces seguimos con el tema de diseño pero ya dejamos un poco el de género para invitar también a los colegas hombres hay que seguirnos en redes sociales tenemos redes sociales prácticamente en todas las plataformas estamos en en Facebook Instagram estamos estrenando la de LinkedIn también YouTube donde van a encontrar en los siguientes días disponible esta este webinar en los siguientes días